Los zapatos de mi hermano Las botas de mi padre No me quites la pelota La pelota es de mi casa ¿Quién ha llamado la novia del diablo? El chico que viste sentado en el bar No pares, no pares Que pierdes la pelota No pares, no pares Que pierdes la pelota Si quieres, está tarde Nos juntamos en el parque Hablamos desempleados y empeñados A hacer arte No pares, no pares No pares No pares Se va, se va, se fue Se va, se fue No pares, no pares Que pierdes la pelota No pares, no pares Que pierdes la pelota Dime lo que haces cuando sales De tu casa, si te caes De el tejado se me cae No pares, no pares Que pierdes la pelota No pares, no pares